sin tabú sólo para ti saludos amigos de la revista hueldo en este sin tabú saludo alberto un saludo para todos retornando nuevamente este es un gusto nuevamente tenerte acá jéssica de verdad que cada día o cada vez que nos visitas uno se culturiza ese tema sexual que a veces una especie de tabú o a muchas personas de vergüenza pero siempre importante tocarlo la semana pasada hablamos acerca de los niveles de vih en chile y habíamos intentado presentarles lo que era el uso del condón femenino y por qué es tan importante yo quería preguntarle aquí a la especialista porque es tan poco común el uso del condón femenino sí bueno muchísimas gracias por la invitación nuevamente por respecto al tema de prevención súper importante lo primero porque a nivel sexológico yo creo y confío en que si hay una sexualidad responsable vas a tener una sexualidad placentera de por vida porque no esté puede estar posiblemente gozar de ese placer si sabes que hay una infección de por medio si sabes que hay una enfermedad de por medio entonces por eso entre más responsables deseamos más placentero va a ser que de hecho a las mujeres se lo pueden poner unas 4 5 incluso 8 horas antes del encuentro sexual entonces ya hay un tema de empoderamiento de conocimiento de saber usarlo y que si quiere tener un encuentro sexual con su pareja ya está protegida pero bien es cierto de que no es tan común estamos todavía arraigados a una sociedad en la que bueno tú llevas el condón traje este condón y se le preguntas al chico y también un tema de desconocimiento aunque hay bastante campo en el que se ha educado con respecto a este condón considero que las farmacias por ejemplo que los centros donde los venden no lo han normalizado tanto ahora el condón femenino tiene una diferencia en cuanto a protección para la mujer claro y es que el condón masculino protege un poco y pero está solo sobre el pene más no protege a la mujer del escroto por ejemplo que donde también pudiera haber algún tipo de lesión por ejemplo de peán exactamente precisamente porque el anillo del aro que tiene esa ese condón protege todo lo que es la zona vaginal y un poco más incluso los labios mayores lo protege y eso no lo hace el condón femenino el condón masculino evidentemente el condón más masculino sobre el pene y al momento introducirles que el introducirlo queda el resto de la zona descubierta entonces esto además de prevención de un embarazo con que tiene una protección completamente esté más garantizada para la mujer al momento de cualquier infección o enfermedad de transmisión sexual entonces bueno todavía nos hace falta educación impulsar las mujeres también usarlo por lo menos para saber cómo 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 es explorar ese tipo de cosas y bueno para conocer por lo menos lo que nos están viendo los distintos este usuarios y seguidores que tiene la interrogante de cómo emplear cómo llevar a cabo ese procedimiento al momento de introducirla cómo cómo se haría como un de tu terapia de tus oratorias lo vas a conocer si no vamos vamos a dejar el tema en el tintero porque tenemos que hacer una pausa por al regreso vamos a tener a nuestra queridísima y siempre incondicional y leal jesica rodríguez acá para explicarnos todo este procedimiento ya venimos con más de su programa sin tabú volvemos con más de su programa sin tabú en esta oportunidad tenemos nuevamente a nuestra queridísima jesica rodríguez gimnasta sexual hemos hablado mucho acerca de esos ejercicios que ayudan a tener una vida sexual mucho más placentera te han llegado a preguntar alguna algún caballero y decir mira tengo un problema porque siempre es un tabú para todos los hombres la inseguridad si su pene es lo suficientemente la acción para su pareja entonces la pregunta el tamaño importa en una pregunta histórica yo lo que puedo indicar respecto al mismo es que realmente importan y sobre todo el tema con respecto a la autoestima del hombre porque el chico porque independientemente que sea un pene grande un pene pequeño es importante que ustedes sepan lo que tienen y cómo emplearlo y cómo emplearlo o sea el tamaño importa si el tamaño importa para usted saber con qué es lo que cuenta y no sólo eso también cómo usarlo y que eso no sea un pedimiento hay estudios actualmente que definen que es pequeño y que es grande de acuerdo a una medida real o es algo simplemente que la mujer para su parecer es pequeño pues bien primero la mujer tiene una experiencia previa es decir compara de uno al otro y es realmente eso es este indiscutible es el parámetro de la mujer porque estudios si hay de hecho hay estudios hasta por sociedades que si la sociedad chilena la venezolana la europea etcétera entonces un rango un diámetro por ejemplo que puede oscilar entre los 12 centímetros 18 centímetros muy grande 21 centímetros etcétera si hay esos estudios científicos sin embargo la mujer antes de ver un estudio científico de cuánto es el pene del hombre obviamente se debe llevar por sus experiencias oye alberto lo tenía así y él no tanto entonces empieza a comparar y en base a eso es que empieza como que a jugar como que será que si me va a gustar será que no con aquel era mejor etcétera bueno ya cerramos entonces este programa agradecido a nuestra amiga jessica rodríguez por todo este conocimiento que nos brinda hoy día sus redes sociales son gimnasia sexual para que usted de manera personal pueda acudir a sus consultas y así tiene el deseo de hacerlo y conocer un poco más acerca de los y para culminar estaremos generando contenido también de todo lo que nos explicó que quizás quedamos cortos pero a través de nuestro contenido en la página web estaremos interactuando con jessica entrevista y pareja de contacto así es así que bueno hasta una próxima oportunidad una siguiente entrega de sin tabú gracias chao sin tabú solo para ti